Hola Lluís, hola Ana, así estamos netejando un poco la biblioteca para ti, siempre a punto para los nuestros lectores y para los nuestros lectores, sí, así la es, pero tú, ¿tienes algún libro para de ellos? Yo sí que tengo algo para recomendar, no sé tú, pero yo sí. Yo también, pero ahora, canta tú primero. Va, el mío es La Biblioteca de Fuego. La Biblioteca de Fuego, ¿y de quién es? Es de María Zaragoza, es una autora española de Ciudad Real. Muy bien, ¿y de qué habla el libro? Es que ha guanyado el premio de Azorín de novela, ¿eh? Ya no te he escrito, pero este es el que ha guanyado el premio de Azorín. Normalmente en el premio de Azorín siempre hay buenas novelas, ¿no? Este está muy bien porque habla de Madrid de los años 30 y es de la autora, o sea, la protagonista, ¿vuelve ser bibliotecaria? Ah, como tú. De esa madre. De esa madre, ahora. Pero esperad, esperad, que es que ella protegeix moltes libros de los incendios y también de la ignorancia y saquechadores. O sea, es una cosa que está muy de moda ahora que tienen tanta guerra, la verdad. Y tal. O sea, que es para un libro de mucho amor a la cultura. Muy bien, muy bien. ¿Se lo recomiendo? Yo, mira, también tengo para tú un premio, un libro premiado. Pero esta vez el premio ha sido muy propiedad, así, a Culleras. Y es un premio una miqueta original porque es el premio que es dona a Novela y Falles. Y en la segunda edición premiaron esta novela que es dió Monumental. Y es de dos autores. De Joan Canela y Jordi Colonques. Mira, a part es una estranya parella, porque Joan Canela es de Barcelona y es un periodista, prou conegut, y Jordi Colonques resulta que es de Villarreal. Y además de escribir y de ilustrar, es biólic. Y la historia promet, porque es trata de novela negra en el cual es vinculen tres escenaris, Cullera, Dénia y Valencia. Y en el cual aparece desde el mundo de la política, con un regidor de Cullera que está emparentado en todos los crimes o posibles crimes que hay, y también aparece un estrany promotor urbanístico de una falla de Valencia. Ah, pues bueno. Así que este libro... Esto para sí, propeto, para sí, propeto. Y promet. Per tant, amics y amigues, creo que tenemos buenas razones para netejar el mundo y sobre todo para llegir. Así que... Pues esperemos.